Saludos apostadores de cafeterito más oportunidad para ganar este es el sorteo 59-78 para este lunes 15 de noviembre supervisar el sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaralda juegan ya las baloteras apostadores mucha suerte muy pronto en facilísimo su suerte y apostar tu vida cambiará raspando y muy atentos ganadores de la su número es 9217 verifiquemos ganadores 9217 delegado es correcto el resultado el resultado es correcto ganadores felicitaciones saludamos a los fieles apostadores en Manzanares cafeterito más oportunidad para ganar feliz noche